De sorpresa en sorpresa, el sudafricano, canadiense y estadounidense Elon Musk no para de caer en una espiral de problemas. Cuestionado por sus propios empleados de SpaceX, sumando más problemas con su empresa emblemática Tesla, que va perdiendo el liderazgo en la fabricación de autos eléctricos en el mercado global, frente al poderoso chino BID y la alemana Volkswagen. Tesla cayó casi 10% después de que Elon Musk dijera que quiere despedir 10.000 empleados anticipando una desaceleración de la economía, y ante este panorama se le agrega un problema más, una demanda por 258.000 millones de dólares contra el magnate y sus empresas Tesla y SpaceX ante la posible estafa piramidal con el Dogecoin. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El 27 de mayo del corriente año, desde Twitter, el empresario informó que se iba a poder comprar productos con los logos de la compañía SpaceX y la criptomoneda Dogecoin, y la criptodivisa saltó 10% al pasar de 0.078 centavos a 0.086 centavos minutos después del anuncio. El inversionista Kate Johnson presentó ante un tribunal federal de Manhattan una demanda y responsabilizó a Elon Musk y a sus empresas de fraude por supuestamente promocionar la criptomoneda Dogecoin y aumentar su valor ficticiamente, solo para que el precio cayera un poco después. Los acusados, entre ellos Elon, Elon, sabían que no tenían ningún valor la criptomoneda desde el año 2019, pero igualmente la promovieron para obtener rentabilidad en su comercialización, sostiene el alegato judicial. Musk utilizó su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquema piramidal Dogecoin con el fin de obtener ganancias, exposición y diversión. El Dogecoin no es una moneda, acción o valor. No está respaldado por oro, otros metales preciosos, ni nada en absoluto. No puedes comerlo, cultivarlo o usarlo. No está protegido por un gobierno o una entidad privada. Continúa la demanda. Es simplemente un fraude, mediante el cual se engaña a los grandes tontos para que compren la moneda a un precio más alto, concluye la demanda de Kate Johnson. Dicho inversor pide 86 mil millones de dólares por daños, que es lo que disminuyó desde mayo de 2021 el valor del mercado de la criptodivisa, y reclamó otros 172 mil millones de dólares por las pérdidas ocasionadas en el comercio con Dogecoins desde 2019. La demanda fue presentada en un tribunal de Nueva York, donde Johnson pidió que fuera clasificada como una demanda colectiva, en representación de todos aquellos que han padecido el engaño al invertir en dicha criptomoneda. Otro de los fines de dicha demanda es evitar que Elon y sus marcas comerciales promuevan la criptodivisa y que un juez termine determinando que su comercio sea considerado una apuesta, según la ley federal estadounidense y del estado de Nueva York. La curiosidad del Dogecoin es que su creador vendió su criptomoneda Doge por el valor de un auto Honda, y hoy vale más que la automotriz japonesa, con una capitalización de mercado de 54 mil 640 millones de dólares, como para que Elon no esté tras esta divisa. La treta de Elon Musk que hizo despegar el precio de Dogecoin fue cuando informó a través de su cuenta personal de Twitter que pronto se podría comprar mercancía de SpaceX pagando con Dogecoin, pero la puja fue muy breve porque momentos después solo subía 1% y se ubicaba en 0.080 centavos. Los rumores globales sobre una desaceleración de la economía, una inflación que se va descontrolando, provocaron una fuerte antipatía ante el riesgo. Y esto terminó derivando en fuertes ventas en el mundo cripto. Ante este contexto mundial, se dio este anuncio de Elon disparando a los inversores a comprar la criptodivisa Dogecoin. Y como si fuera poco, la confianza en el sector de las criptomonedas también se vio golpeada cuando Terra y USD perdió la paridad al dólar y su cripto emparentada Luna, que funcionaba como respaldo a través de algoritmos, y se fue a cero. No obstante, en estos días el mercado de valores mostró una recuperación, pero el sector de las criptodivisas no refleja al momento ese mismo comportamiento. La criptomoneda emblemática, el Bitcoin, se alejó de su concepto de activo refugio y se acerca más a ser catalogado como riesgoso, dijeron los analistas de Investing, web especializada en asesorar a inversores. En diciembre, el anuncio de Musk de que la mercancía de Tesla se podría comprar con Dogecoin ayudó a que los precios de Doge aumentaron hasta 30%, pero a la fecha la criptodivisa se mantiene en el puesto número 10 de las criptomonedas con una capitalización de 10.720 millones de dólares. Johnson comparó la Dogecoin con una estafa piramidal, ya que la moneda virtual no tiene valor intrínseco ni es un producto. Además, no está respaldada por un activo físico y el número de monedas es ilimitado. ¿Alguna vez se ha oído hablar de inversión que promete una ganancia increíble en poco tiempo y sin riesgos aparentes? ¿Suenan tentadoras estas inversiones? Pero ahí es donde se ocultan las estafas piramidales. En 2013 se lanza Dogecoin y lo que sus creadores pretendían era que fuera una respuesta irónica a dos fenómenos de Internet, las criptomonedas y el popular meme de un perro de la raza japonesa Shiba Inu. No hay que perder de vista que el Dogecoin es un meme coin o criptodivisa meme, cuyo valor tiene más que ver con la aceptación y difusión de las redes sociales que con su calidad como producto de software. La criptodivisa Dogecoin es una de las monedas meme más conocidas, pero no es la única, hay muchas más. La popularidad de esta criptomoneda, los Dogecoins, llevó a muchos usuarios a comenzar a comprarlos y el valor de la divisa comenzó a aumentar. Llegó a posicionarse como la novena criptomoneda más valiosa del mundo, sin embargo, llegó a valer menos de 6 centavos. El tecnorrey de Tesla, como se hace llamar ahora Musk, que tiene más de 98 millones de seguidores en Twitter y también ahora su dueño, prometía que SpaceX pondría un Dogecoin literal en la Luna. Los inversores que se sienten engañados por las promesas de la moneda virtual van en aumento en Estados Unidos. El hombre más rico del mundo ha sido el mayor estimulador del Dogecoin desde abril de 2019 cuando tuiteó Dogecoin puede ser mi criptomoneda favorita, detonando comentarios de Warren Buffett, Bill Gates y otros que cuestionaron el valor de la criptodivisa. Bill Gates declaró Que todos los activos sobrevaluados son capaces de generar dinero si hay alguien precisamente más tonto a quien se les pueda vender. Hizo esta declaración luego de que se clasificara como una estafa piramidal la promoción realizada por el millonario a la criptomoneda meme Dogecoin. En las últimas horas, el autodenominado tecnorrey de Tesla afirmó que seguirá apoyando Dogecoin, dejándolo expreso en su cuenta de Twitter. Acto seguido, recibió un comentario que le reclamó. Pero seguí comprando en él. A lo que el hombre más rico del mundo le respondió, lo hago. Tras esta señal, la criptomoneda meme nuevamente subió 8% en las 24 horas siguientes a dicho Twitter, dejando atrás una mala racha de pérdidas en torno al 13% en la última semana, en medio de un clima inestable del mercado criptográfico en general y sumado que el Banco Mundial alerta mayor riesgo de estanflación. El tecnorrey de Tesla, o el hombre más rico del mundo, se está midiendo consigo mismo. Después de anunciar el despido de 10.000 empleados, las acciones de Tesla cayeron un 10% e inflando el Dogecoin con sus publicaciones en su red social, desencadenando en una demanda. Todo esto puede hacer tambalear el podio que ostenta como el hombre más rico del mundo, o podríamos decir también, o en breve, el oligarca digital estafador. Veremos cómo termina esta historia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande